El fin de semana comienza en Aragón con temperaturas altas y en ascenso y posibles chubascos en el Pirineo. El domingo las temperaturas seguirán elevándose tal y como informa la Agencia Estatal de Meteorología. El sábado la temperatura máxima será de 29 grados y se dará en Fraga, por lo que respecta a las temperaturas mínimas, la más baja se registrará en Jaca con 9 grados. En las capitales de provincia la máxima en Huesca será de 23 grados centígrados y la mínima de 13. Por lo que respecta a Zaragoza la máxima será de 28 y la mínima alcanzará los 15. Por último en Teruel tendremos una máxima de 24 y la mínima llegará a los 10 grados centígrados. Por otro lado el domingo será poco nuboso con intervalos de nubes altas, las temperaturas sin cambios o en ascenso. El viento será de componente norte y flojo. Gracias.